Hola mi gente, aquí Sinaloa Boy, a la verga Bueno pues hoy les traigo un video de, pues de pura cara, de puro cotorreo agarrando cura Este, estos dos personajes, no mames, cuando yo mire los videos de esa gente O sea, me sacaron un chingo de risa, agarré un chingo de cura Yo sé que la señora también, pues la señora y su hijo Hacen, hacen mamás y media El hijo, pues el hijo le hace tanta, tanta chingadera a la mamá Y pues la mamá, pues se defiende también a la verga Yo creo que mucha gente se puede, pues como le iré Como le iré mi gente, pues se puede comunicar con este tipo de video Porque, bueno no, no con esta gente Porque cada, yo creo que mucha gente tiene sus mamás y sus, y sus papás en casa, me entiendes Y pues la mamá es la que se encarga, pues la mamá hispana Es la que se encarga de hacer todo en la casa Barre, trapear, limpiar, hacer de comida Hay cuenta como una chacha Una chacha, pero la persona pues Está acostumbrada, así está acostumbrada En mi casa es lo mismo En mi casa pasa lo mismo Mi mamá, pues mi mamá cocina Cada quien tiene que limpiar su cuarto Eso sí, pues ya si tu mamá te limpia tu cuarto, pues ya es extra Pero, ya es mucho, mucho, mucha mamada Para que tu mamá te siga limpiando Ya teniendo 20, 30 años a la verga ¿Me entiendes? A estos personajes A mi me saca mucha risa Por la verdad Me gustó mucho el video Y yo lo sigo, yo lo sigo mucho en YouTube Se llama Los personajes de YouTube Los puedes encontrar por Jaime Y Doña Rosa Espero que si te guste el video Like, ponle like ¿Entiendes? Ahí les voy a Ahí se pueden meter en el YouTube de ellos Ahí los puedes encontrar Tienen muchos videos Son demasiado graciosos Te vas a mear Vas a cagar De la pinche risa Este verga es un diablo Su hijo, mentado Jaime Es un diablo Hijo de la chingada Pero Doña Rosa no se deja Y le vale verga a la viejita Y pues se defiende Le vale verga ¿Me entienden? Mi gente Ahí yo les dejo este videito Para que lo watchen Y comenten Suscríbanse a su canal de ellos Si a ti te gusta este video Porque yo lo estoy Yo lo estoy recomendando Para que a ustedes la gente Lo miren Y pues también se suscriban En mi canal Mi canal en el Facebook En Sinaloa Boy Ahí lo pueden encontrar Suscríbanse Yo hago videos Yo ando buscando gente Que tenga talento Para Para Pues Ver sus videos Que tienen ustedes Y pues Comparto en mi página Aunque yo no tenga Muchos suscriptores Pero pues como quiera Tratar de darle un empujoncito ¿Me entiendes? A mucha gente Que pues Para que se encuentre Y pues siga dando risa Y siga agarrando cura Aquí conmigo En mis videos Yo hago random videos Me avale verga A mi De cualquier video Hago yo Y Y lo subo La verdad Pues Me gustaría agarrar Muchos suscriptores Bastantes Y que mucha gente Y que mucha gente me mire Y cotorre conmigo Nomás Ahí se los voy a mirar Ahí se los voy a dejar Para que lo miren Y cotorreen con ellos Y Y vamos a ver Que pues Que cotorreo tienen Ahí les va Mare Cocinando Siempre No hay tiempo Pendejo ¡Ay! ¡Los de la pinche mano! ¡Pendejo! ¡Los de la pinche mano! ¡Los de la pinche mano! ¿Qué es esta madre? ¡Los de la pinche mano! ¡Fuck! ¡Los de la pinche mano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque Einstein dice Nomás de tres toneladas ¡Decha a la verga! ¡Bagoso! Mamá Comer papitas en la noche Se engorda, mamá ¿Qué te doy la verga, Jaime? ¿Qué más engorda? ¡El cuello! ¿Ah? ¿Te echo de costa? No ¿Te echo un panecito? ¿Te echas de costa? No, no, no ¿Así está bien? ¡Anda vez que es mucho chida Tu madre es un verga ¿Por qué te enojas? ¡Por qué no la quieres! ¡Hershi! ¡Prank! ¡Pasamos papel! ¡No hay papel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Eso es tu puta madre! ¡Aaah! ¡Eso es chidi! ¡Ya está! Hola, mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo vas para avisar desde hoy? ¿Qué hice lo que te mandé, pendejo? ¡Hazas tes ojos! ¡Toma la verga! ¡Oye, hija, dice, pendejo! ¡No, que la verga! ¡Todos tienen que dejar el globo! ¡Les lavo, los trancos, los tragos de tragar! ¡Limple la casa! ¡Hazas tes... ¡Las te bañan hasta el culo! ¡Tienen que les limpien! ¡No, a verga! ¡Mamá! ¿Y las tortillas? ¡Puedes tortillas, pendejo! ¡Pedroguerri! ¡Alta! ¡Ja, ja, ja! Bueno mi gente Ya no se que pedo de aqui con esa señora Pero a mi me hace el dia La señora La señora es igualita que mi amada Yo creo que La verdad Le gusta mucho cotorrear Mi mamá tambien es igual La gente de Sinaloa somos bien groseros A la verga Y por la neta pues cotorreamos demasiado Nos llevamos Pero todo el tiempo Uno sabe lo que tiene Y pues gracias a dios Esa señora es muy buena gente con su hijo Pinche Jaime la caga el wey Pero al chile Hicieron buena 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 manera de hacer videos Estos dos wey Estos dos camaradas Ahi les voy a dejar Ahi por favor Métanse en el youtube Busquen a Jaime y Doña Rosa Denle en share A sus videos Likeene Y suscribanse a su canal No se si tengan facebook Ahi busquenlo Yo no los he buscado Pero Yo trato de apoyar A toda la gente Que tenga talento Gente que tenga talento Hispana O que les gustan los hispanos Muchas gracias mi gente Ahi les voy a dejar este video Para que Se suscriban a mi canal Y el canal de ellos Gracias Gracias